uh espada de conan es increíble como está la mufa de que si te toca la trampa esa vas a ganar o sea a vos te tocó y ganaste a mí me tocó y ganaste o sea y gane por mérito propio no porque un random se me dejó ganar no puede ser en el medio de un zombie super chetado en serio te mato ese fui al medio y dije bueno todo el medio para mí y no estaba todo el medio para vos no es cierto el productor de armadura salió en el primer lucky de un básico te mato mandó a volar me pegó y me me empujó casita papá no no puede ser en este sector quiere empujar 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 o la mea sí que vamos a o sea yo y otro más sí el otro está está encerrado no otra vez no me pegó un básico y mata libero está en una isla está yendo está yendo está viniendo mira atrás tuyo sí lo vi lo vi lo vi lo vi loco está bastante fácil me pega un par de cosas y lo mata ya tiene mi skin de luffy ah se murió ché ché y si papá partida rap de conan y la efa de conan nazi oh bueno uh tengo enderpearl salir al medio enderpearl endermaaan por un zombie una bruja 164 me cae la real pedo boludo no me tiró veneno la bruja de mierda esta boludo el juego que realmente tiene que comer la manzana igual voy como muy laggeado a ese boludo no se si es el server o que pero que no me hice el casco y me faltan las bolsas ahi da oh tengo enderpearl ehhh vamos al medio? espadita de espada sagrada con empuje 2 oh cheto tengo espada hierno voy al medio con vos una espada con filo 1 y cosa no? yo estoy yendo al medio yo estoy yendo al medio enderpearl ok estoy acá eh osea en el medio mirá puta madre hay un show mira oh lo mate nice uuuh me dio una espadita de conan que rico quedamos 3 marco ah vení al medio a chetarde si queres uuuh me voy ¿están disparando vos? no sé que es estoy acá aquí no están disparando tanto a vos no te lo puedo creer hay como ¿Te mató? ¿Quién te mató? Un puto creeper cargado ¿Qué tenías? Acá está el chabón ¡Caca cera! ¡No puede más! ¡Nice! ¡Nice! ¡Papá! ¡No puede ser! ¡Nice!